No hables de lo que no sabes. No hables de lo que no sabes. No hables de lo que no sabes. Ahora veamos la pronunciación figurada. No hables de lo que no sabes. 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 No hables de lo que no sabes, no hables de lo que no sabes. ¡Great! ¿Quieres más? don't don't talk don't talk about don't talk about what don't talk about what you don't talk about what you don't don't talk about what you don't know entonces cómo se dice no hables de lo que no sabes yes don't talk about what you don't know y esto quiere decir excellent no hables de lo que no sabes bye see you next time bye bye ¡Gracias!